Buenas noches a todos, vamos a iniciar nuestra sesión número 7, en esta semana 4, que es el cierre ya prácticamente del módulo. Vamos a platicar sobre el proyecto integrador, el cual ya estuve revisando algunos que me lo enviaron, y algunas participaciones en el coro. Bueno, vamos a empezar para resolver algunas dudas que tengamos al respecto. Nuestro proyecto integrador está dividido en tres partes. Me refiero a que son tres tareas que tenemos que hacer para integrarlas y poder hacer ese proyecto integrador. La situación que se nos da es de que tenemos de visita una amistad extranjera y tenemos que explicarle tres partes. La número uno es que le vamos a presentar a los miembros de nuestra familia. En la actividad nos pide que por lo menos sean tres. La parte número dos es enseñarle algunas cosas que hay en nuestra casa. Y la parte número tres es ayudarle a llegar a algún lugar. Vamos a iniciar con la parte número uno, que es presentarle a nuestra familia. Vamos a integrar la parte número uno, que es recibo a mi amigo y le presento a mi familia. Tenemos que crear esa conversación. Aquí, como se pueden dar cuenta, tenemos un breve ejemplo que también lo pueden encontrar en la plataforma. Vamos a iniciar con la conversación, con la pregunta, con el saludo y la pregunta de cómo se encuentra. Aquí la tenemos. Hi Robert, how are you? And this is my family. Vamos a usar la introducción. This is my family. Esta es mi familia para presentarlos. Y tenemos aquí, como lo dice su actividad integradora, tenemos que presentar a por lo menos tres miembros de nuestra familia. Aquí tenemos como ejemplo, empezamos utilizando el crónomo personal she, porque me estoy refiriendo a ella. Vamos a presentarle, vamos a suponer que que le presentamos a nuestra hija. She's my daughter. Para esto hay que revisar el vocabulario que tenemos disponible en los recursos sobre el vocabulario de la familia. She's my daughter. Ella es mi hija, Elsa. Damos el nombre. She's my daughter, Elsa. Enseguida mencionamos o describimos la edad. She's six years old. Ahí ya tenemos la descripción. Mi hija y su edad. Abajo ahora voy a presentar a mi papá. He's my father. Utilizo el pronombre he porque me estoy refiriendo a él. Y utilizo el pronombre personal my, que es para expresar pertenencias. Mi, como en este caso estoy hablando de mi, es mi papá. He's my father. Después utilizo el pronombre posesivo his, porque estoy hablando de él. El his lo vamos a utilizar para indicar cosas que le pertenecen a un personaje de sexo masculino. Sería en español es como el su, pero el su de él. El his. His name is Alfredo. Estoy dando primero la relación de parentesco que tenemos. He's my father. Él es mi padre. Dos, su nombre. His name is Alfredo. Su nombre es Alfredo. Tres, vamos por la edad. He, porque estoy hablando de él, is fifty years old. Recuerden que aquí son errores que he encontrado de manera general. Queremos utilizar el verbo have, que significa tener para expresar edad. Esa parte tenemos que tener cuidado porque el verbo have no se utiliza para expresar edad. Hay que utilizar el verbo to be. En este caso, como estoy hablando de él, utilizo la conjugación del verbo to be como is. He is. He is fifty years old. Su edad. Y su ocupación. And he, porque sigo hablando de él, is a police. Como se darán cuenta, en cada uno de los aspectos estoy utilizando el pronombre personal. He, he, he. Se tiene que estar repitiendo. He is my father. Él es mi padre. His name is Alfredo. Su nombre es Alfredo. He is fifty years old. Él tiene cincuenta años. And he is a police. Él es policía. En todos estoy utilizando el pronombre he para dar cada uno de los aspectos. En el ejemplo anterior, en donde presento a mi hija, bueno, solamente estoy presentando mi parentesco y su edad. No puedo poner su ocupación porque, pues, obviamente no la tiene, ¿no? Puedo poner, a lo mejor, o pude haber puesto she is a student, ¿no? Si es que ya es estudiante. Otro ejemplo, my father has a sister. Mi papá tiene, hay que usar el verbo has en tercera persona porque estoy hablando de él. My father has a sister. Mi papá tiene un hermano. Y la presento. She is my aunt Julia. Ella es mi tía. Repito, hay que revisar otra vez el vocabulario de familia. Julia. Julia. She is a nurse. Estoy dando su ocupación. Ella es una enfermera. And she is forty-five years old. Y ella tiene cuarenta y cinco años. De igual manera, estoy utilizando en todos mis ejemplos, mis oraciones, el she, el she, el she. Porque estoy hablando de ella. Esa sería la primera parte que nos pide el proyecto integrador. Presentar a por lo menos tres miembros de nuestra familia. Hay que poner la introducción, hi, el nombre del amigo. Hi, Robert. How are you? This is my family. Y empezamos a hacer la descripción. She is my daughter, Esther. She is six years old. She is my father. His name is Alfredo. He is fifty years old and he is police. My father has a sister. She is my aunt Julia. She is a nurse. And she is forty-five years old. Esa sería la primera parte. Muy sencilla. Vamos ahora a la segunda parte. Recuerden que si surge alguna duda, me lo pueden hacer saber. Podemos escribir ahí en el mismo chat. O si no, más adelante me pueden enviar correo. En la segunda diapositiva podemos ver la segunda parte, ¿sí? En donde vamos a describir nuestra casa. Esta es mi casa. Vamos a utilizar la estructura there is y la estructura there are. ¿Qué significa there is y there are? El there is y el there are, ambas palabras, ambas frases, las podemos traducir en español, lo su equivalente en español es la forma hay. Es para expresar existencia. Por ejemplo, en mi casa hay una cocina. Hay dos baños. Hay un jardín. Hay un refrigerador. En la cocina hay una estufa. Hay un estudio. Etcétera, etcétera. La única diferencia entre there is y there are es que vamos a usar el there is cuando hablemos de un objeto. Cuando estemos mencionando un objeto singular. Una sola cosa. Y vamos a usar there are cuando hablemos de varios objetos. La cuestión plural. Aquí tengo un ejemplo. Vamos a iniciar nuestra descripción in my house. Todos vamos a tener algo mismo en mi casa. In my house. Y empiezo a utilizar las estructuras. There is a living room. Aquí utilicé la forma de there is porque estoy mencionando que hay una sala. Living room es sala. También le repito. Chequen su vocabulario para las partes de la casa. Aquí utilicé living room. Le puse la forma there is porque solamente hay una sala. Estoy hablando de una sala en mi casa. Living room es sala. Y cada vez que utilicemos there is hay que ponerle el artículo a. There is a living room. El a significa un o una. In my house there is a living room. En mi casa hay una sala. Punto. Esa es la denominación. Bien, ahora, ya mencioné que hay una sala. Ahora tengo que mencionar que en esa, que hay en esa sala, voy a poner algún objeto y en dónde se encuentra ubicado. Para esto voy a utilizar lo mismo el vocabulario de objetos que haya en mi casa y las preposiciones de lugar. En el ejemplo que yo aquí tengo, in the living room, en la sala, coma, there is a television. Hay una televisión. Como estoy hablando de una sola televisión, estoy utilizando la forma del there is. Y otra vez ahí pueden ver el artículo a. There is a television. On. Estoy utilizando la preposición del lugar on. On significa sobre. Y después pongo el complemento, ¿no? Lo que quise decir en esta oración, in the living room, there is a television on the table. En la sala hay una televisión sobre la mesa. ¿Sí? Entonces, de esta forma, la estamos, estamos haciendo ya la oración completa, indicando lo que hay, lo que hay, el cuarto de la casa, lo que hay en la casa, algún objeto, y en dónde está ubicado. Después tenemos otro ejemplo. Aquí mismo pongo, in the kitchen, en la cocina. Y ahora voy a mencionar lo que hay en la cocina. En la cocina, there is a fridge. Hay un refrigerador. And there is stuff. Hay una estufa. Aquí de igual manera estoy utilizando la forma there is, porque estoy hablando en forma singular. De una cosa, un refrigerador, una estufa. Vamos a suponer que yo tuviera en mi cocina dos refrigeradores. El cambio que yo tendría que hacer aquí sería, in the kitchen, there are, porque hay dos, two fridges, por ejemplo. Hay dos refrigeradores. Pero como solamente hay uno, estoy usando la forma there is. And there is a stuff. Y hay una estufa. Sigo, punto y seguido. There is a studio. Hay un estudio. Empiezo a hacer la descripción. In the studio, en el estudio, there is a computer. Hay una computadora. Y otra vez, and, a lamp on the desk. Y una lámpara sobre el escritorio. Indico lo que hay y en dónde está ubicado. Esa sería la manera que tengo para expresar la parte dos. De igual manera, en la actividad nos piden que sean tres ubicaciones. Tres cuartos. Puede ser la sala, la cocina, el estudio, como aquí en mis ejemplos. O puede ser el comedor, una recámara, un jardín, etc. Y ya describo lo que hay ahí en esa parte. Aquí nada más les pido que tengan cuidado en utilizar there is, recuérdenlo, para forma singular y there are para formas plurales. Esa es la parte dos. Es para expresar lo que hay en mi casa. Ahora vamos a pasar a la parte tres, que es aquí donde vi un poquito de más dudas. En la parte tres nos piden darle señalamientos o decirle cómo llegar a mi amigo. La parte tres, mi amigo necesita ir a... Sale, y vamos a estructurar la pregunta, aquí no vamos a variarle mucho, con la pregunta, how can I get to... Es así como empieza la pregunta, how can I get to... ¿Cómo puedo llegar a...? Y ya nosotros vamos a estar cambiando los lugares. Como se puedan dar cuenta, aquí en el mapita, yo estoy indicando, tengo varios lugares. Tengo un banco, tengo una estación de policía, una tienda, oficina postal, una escuela, un restaurante, etc. Y aquí tengo un library, que es una biblioteca. Yo quiero indicar que voy a llegar a la biblioteca. Entonces, mi pregunta es, how can I get to the library? ¿Cómo puedo llegar a la biblioteca? Yo aquí le puedo cambiar en lugar de la biblioteca, a lo mejor la escuela. Y me quedaría mi pregunta, how can I get to the school? O al restaurante, how can I get to the restaurant? O al hospital, how can I get to the hospital? Solamente es lo que tenemos que estar cambiando. La forma, how can I get to, esa nos va a quedar siempre, y es la que vamos a usar. De la misma manera, nos piden tres lugares que le indiquemos a nuestro amigo. Y empezamos a hacer la ubicación. En este caso, la idea es dar el punto de partida desde nuestra casa para saber cómo llegar. Vamos a revisar primero el significado de algunas preposiciones, que implican movimiento, que es para dar las direcciones. Vamos a revisar algunas palabras, expresiones relacionadas para dar direcciones. Aquí tenemos algunos verbos. La flechita, la primera, que es turn left, que significa vuelta a la izquierda. Turn right, vuelta a la derecha. La forma, go straight ahead, esa la vamos a usar para indicar, para decir que se vaya a derecho. Go straight ahead. Go past, es como que pasas, es para indicar que pase a algún lugar. And cross, es para cruzar. Esa sería la manera de decir o de mencionar las direcciones. En el ejemplo que aquí tengo, how can I get to the library? Ustedes pueden ver ahí en el mapita el tachecito que yo puse. Las flechitas que me están indicando, que están sobre la calle Main Street, o calle principal. Aquí ustedes pueden poner, obviamente, el nombre de la calle. Si la calle se llama, por ejemplo, Independencia, puedo ponerle Independencia Street. Si la calle se llama Morelos, puedo poner Morelos Street. Street significa calle. Después aquí tengo otra calle que se llama First Street, calle 1. Ustedes de la misma manera van a poner el nombre de la calle que le corresponde. Yo aquí desde el tachecito le estoy indicando cómo llegar a la biblioteca. Le estoy diciendo que se tiene que ir derecho para la calle Main, o la calle principal, todo derecho en esa calle. Después que tiene que dar vuelta a la izquierda en la calle 1. Y ya después le indico exactamente en dónde está la biblioteca. En la descripción en inglés me quedaría de la siguiente manera. Go straight ahead es vete derecho, pero vete derecho en dónde. Hay que indicarle el nombre de la calle. Go straight ahead on Main Street. Main Street es el nombre de mi calle. Si yo aquí vivo en la calle Independencia y necesito que se vaya derecho sobre la calle Independencia, yo le voy a indicar, le voy a decir, go straight ahead on Independencia Street, por ejemplo. Vete derecho sobre la calle Morelos. Go straight ahead on Morelos Street, etc. Entonces, el verbo para indicar esta dirección es go straight ahead, vete derecho. Entonces, seguimos el mapita. Go straight ahead on Main Street, vete derecho en la calle Main Street. Y aquí le voy a indicar que de vuelta a la izquierda. ¿Cómo digo que de vuelta a la izquierda? La preposición es turn left, o la acción. Turn left, vuelta a la izquierda. ¿Pero en dónde? Ah, pues en la otra calle que para mi mapa se llama First Street. Turn left on First Street. Vuelta a la izquierda en la calle 1. Aquí vamos a suponer que se llama Morelos. Yo le puedo decir, turn left on Morelos Street. Ahí le puedo poner el nombre de la calle. Y una vez que ya le di cómo llegar, ya solamente lo voy a ubicar exactamente en dónde está la biblioteca. Y ahí nos quedaría en el caso de mi ejemplo, Y la biblioteca está cruzando o enfrente de post office and school, la oficina postal o la escuela. Porque aquí lo tengo, yo en mi mapita marqué que aquí está la biblioteca. Y enfrentito, aquí está la flechita, me indica que tengo como referencia la oficina postal y la escuela. Completo me queda, go straight ahead on Main Street, turn left on First Street and the library is across from or opposite the post office and school. Vete derecho sobre la calle principal, da vuelta en la primer calle y la biblioteca está enfrente de la oficina postal y la escuela. Enfrente lo puedo decir como across from o opposite, cualquiera de las dos formas. Volvemos a las imágenes para dar las direcciones. Abajito tenemos las preposiciones de lugar para indicar exactamente en dónde se encuentran. Por ejemplo, si yo digo que la biblioteca está en la esquina, puedo mencionar at the corner of, en la esquina de, Y ya menciono en qué esquina, en la esquina de, la calle Independencia. At the corner of, Independencia Street. Puedo usar la forma next to, que significa al lado de, no sé, the library is, la biblioteca está next to, al lado de, la escuela. Next to the school, le puedo mencionar ahí. La tres, como fue el ejemplo que les puse aquí, opposite, es como que está enfrente, opposite the school, enfrente de la escuela. O la forma between, que significa entre, no sé, por ejemplo, la biblioteca está entre el hospital y la escuela. The library is between the school and the hospital, a lo mejor. Ahí menciono las dos cosas. Cuando utilizamos esta preposición between, que es entre, obviamente está entre, pero entre qué, siempre tienen que ser dos cosas. Entre esta cosa y esta otra cosa. Entre el hospital y entre el restaurante. Entonces, aquí son dos partes. Número uno, los verbos para dar la dirección, cómo llegar. Y número dos, las preposiciones de lugar para indicar exactamente en dónde se encuentran. Y ya para indicarle o darle la localización exacta, at the corner of, en la esquina de, next to, al lado de, opposite, enfrente de, and between, entre. Lo mismo, nos piden en nuestra actividad que demos por lo menos tres. Tres, tres maneras o tres lugares para que pueda llegar nuestro amigo. Sí, entonces, si va surgiendo duda, les pido que me manden correo o que aquí me estén escribiendo en el chat. Por si hay alguna, alguna situación. Entonces, repasamos todo lo que acabamos de ver. Nuestro proyecto integrador debe de estar, valga la redundancia, integrado en tres partes. Número uno, cuando yo recibo a un amigo y le voy a presentar a mi familia, elijo tres familiares míos. Hi, Robert, how are you? Hola, Roberto, ¿cómo estás? This is my family. Este es mi familia. Y empiezo a presentarlos. Elijo a mi hija, a mi papá y a la hermana de mi papá. Si me refiero a una mujer, voy a usar she. Si me refiero a un nombre, voy a usar he. Si me refiero, este... Bueno, esas son las dos opciones que tengo. Puedo mencionar mi parentesco que tengo con él. Si es mi hija, mi papá, mi tío, mi tía, mi hermano, mi hermano. Dos, la edad de ese pariente o familiar que estoy mencionando. Obviamente el nombre de esa persona y su ocupación. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis en cuanto a los posesivos y pronombres personales. Cuando yo hablo de mí, el pronombre personal es I porque soy yo. Y la forma posesiva es my, que es mí, porque hablo de mis cosas. En estos casos, como voy a estar hablando de una tercera persona, ya sea él, como mi papá, mi tío, mi hermano. Voy a usar el he, que significa él. Y voy a usar el his, que significa su, pero su para él. Su nombre es, his name is. Su ocupación es, his occupation is, etc. O cuando utilice para ella, voy a utilizar she. Ese significa ella. She is my sister. Ella es mi hermana. Y voy a utilizar el posesivo her, que significa su, pero para ella. No sé, su nombre es. Her name is Anna, por ejemplo. Su nombre es Anna. La diferencia cuando hablo de él y cuando hablo de ella. Cuando hablo de él, utilizo he y su pronombre posesivo, perdón, va a ser his, que es el su, pero para él. Y el she, cuando hablo de ella, su pronombre posesivo va a ser her, es el su, para ella. Esa es la primer parte que nos pide. Segunda parte, resumiendo, vamos a usar la forma de eris, de erar. De eris, forma singular, cuando hablo de una cosa, y de erar, plural, cuando hablo de otra cosa. Damos la descripción. En mi casa hay una sala. Y dentro de mi sala, ¿qué hay? Y ese objeto, lo localizo. Está sobre la mesa, está al lado de algo, etcétera, etcétera. Y así igual, de la misma manera, tres cosas. Y la parte número tres, darle las indicaciones de cómo llegar. How can I get to, cómo llego a, esa parte no se nos mueve. Y solamente vamos a estar variando a los lugares que tenemos. No se les olvide hacerse una pita. Por ahí hay un trabajito que me mandaron que no tenía mapa. Entonces es importante que lo incluyan, porque si no, este, pues no tenemos ahí la referencia, ¿no? Hay un, en Paint son muy, muy, muy fáciles de hacer. Este, por ahí hubo algunos que sacaron la imagen de Google Maps también. No hay ningún problema. Este, o hacerlo ahí en Paint. Hubo por ahí alguien que, este, que lo hizo completamente en Word, en PowerPoint. Bueno, ya cada quien como, como se acomode. Nada más no se olviden, indicarle exactamente cómo llegar, darle las instrucciones para llegar. Y después ubicarlo exactamente en dónde está ese lugar. Está enfrente de tal cosa, o está al lado de tal cosa, o está entre tales cosas. Esa sería la, la parte 3 de nuestro propio integrador. Y es ahí donde terminaría para poderlo entregar. Si hay dudas, por favor les pido que me las empiecen a mandar. Y ahora vamos a pasar al foro. En el foro, bueno, tienen que subir su, una presentación. El título del foro de la clase es La Familia. Sí, ahí vamos a subir el árbol genealógico. ¿Sí? ¿Qué elemento voy a tener en mi presentación? Es una presentación, hay que adjuntarla. ¿Sí? Por cada miembro que pongamos, tenemos que incluir, uno, la imagen de la persona. Eso es importante. Dos, su nombre, su edad, su ocupación o profesión, y el parentesco que tiene con nosotros. Aquí yo tengo un ejemplo, ¿no? Aquí está la imagen. Cumplo con el primer requisito que es la imagen. Número dos, this is my father. Este es mi papá. Ya estoy poniendo el parentesco que tiene conmigo. This is my father. Este es mi papá. Sigo, his name is Saul. Su, estoy usando his porque hablo de él, significa su para él. Su nombre es Saul. His name is Saul. Ya tengo el segundo requisito. Ya tengo mi parentesco y el nombre de mi familiar. Después, he's 75 years old. Estoy mencionando la edad. Él tiene 75 años. Acuérdense, hay que utilizar el verbo to be para expresar edad. He is. No, nada de he have o he has. Eso es incorrecto. He is 75 years old. Después, pongo aquí su ocupación. En este caso, yo aquí puse, he is unemployed. Él es desempleado o él está desempleado. Y pongo la razón. Because. ¿Por qué? Es el conector. ¿Por qué? He is retired. Porque él está jubilado. Pero aquí simplemente puedo poner, he is a doctor, por ejemplo. He is a teacher. He is an engineer. He is a pilot. Etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ahí cumplo con el cuarto requisito. Y aquí yo nada más, bueno, le agregué un poquito más. Le quise poner un poquito más de complemento. He lives in Mexico. Él vive en México. With my mother and my brother. Con mi mamá y mi hermano. Y esa es una descripción. Es así como tengo que hacer la descripción de cada uno de los miembros de mi familia. Repito, imagen, nombre, edad, ocupación o profesión y parentesco. Aquí tengo otro ejemplo. Aquí voy a presentar a mi hermana, Malena. Aquí tengo la imagen. Después, this is my sister. Esta es mi hermana. Ahí tengo el parentesco. Her name is Malena. Su nombre es Malena. Ya estoy dando el nombre. Aquí ahora estoy utilizando el her porque estoy hablando de ella. Es que en español usamos nosotros la palabra su para indistintamente. No importa si es hombre, si es mujer, lo que sea. No importa. Pero en inglés sí existe esa diferencia. El his va a ser para él y el her va a ser para ella. En este caso, bueno, sigo con mi descripción de ella. This is my sister. Her name is Malena. She is 46 years old. Ya estoy, este, dando su edad. Otra vez el verbo to be. Ella es contadora. Accountant es contador. Y aquí le agrego, ¿no? Ella trabaja para un despacho contable. Accounting firm en Guadalajara. Y doy un poquito. Ya cumplí con los requisitos, pero aquí le estoy yo agregando un poquito más. Ella es casada y tiene tres hijos. Aquí yo ya le estoy agregando, pero previamente ya había cumplido. Con imagen, parentesco, nombre, edad y profesión. Eso es suficiente. ¿Sí? Ahora voy a presentar a mi hija, ¿no? This is my daughter. Esta es mi hija. Her name is Joanna. Su nombre es Joanna. Una vez más estoy utilizando el her porque estoy hablando de ella. She is seven years old. Ella tiene siete años. She is a student in elementary school. Ella es estudiante de escuela primaria. She is in second grade. Un poquito más específico. Ella está en segundo grado. She has excellent notes. Aquí ya esto lo estoy agregando para darle un poquito de más información. She has excellent notes. Ella tiene notas excelentes o calificaciones excelentes. She loves her science class. Ella ama su clase de ciencias. She likes to draw. A ella le gusta dibujar. And to play with her brothers. Y jugar con sus hermanos. Ahí le estoy dando un poquito de más información. Y bueno, aquí tengo un poquito de más ejemplo. Recuerden que el árbol genealógico que yo suba, debo de presentar. Si yo subo cinco miembros de mi familia, tengo que presentar a los cinco miembros de mi familia. Si tengo siete, pues bueno, a los siete. Si es una familia nuclear pequeña, no sé, es esposo, esposa y un hijo, bueno, pues presento solamente eso. Pero es la manera en la que tenemos que presentar a nuestra familia. Aquí tengo otras tres. Estoy presentando a mi esposo, a mi cuñado, a mi tía, etcétera, etcétera. Ese es el árbol genealógico de la familia. Ese es lo que debe de tener su presentación. Y no se les olvide incluir el audio. Todo esto que lo tenemos, bueno, vamos a incluirle el audio. Y vamos simplemente a leer la información que nosotros tenemos. En el audio, lo que yo tengo que escuchar y encontrar es esto, la descripción. Este es mi esposo. Su nombre es Alfredo. Se es 40 años. Se es self-empleo. Se ha su propio negocio en México. Se ha su propio negocio. Se tiene tres empleos. Se le gusta ayudar a los hombres y trabajar. Este es mi padre-in-lo. Su nombre es Mario. Se es 48 años. Se es un arquitecto. Se trabaja por el gobierno. Se es maravilloso a mi hija, Malena. They live in Monterey. He likes designing and building houses in apartments. Ese es el audio. Por ahí ya les hice unos comentarios por qué no estaban mandando el audio. O tenía problemas con el audio. O el volumen súper bajito. O simplemente no lo podía abrir porque no se adjuntó de la manera correcta. ¿Sí? Entonces, este... Eso es lo que tienen que hacer para su presentación. Ustedes la suben. También es importante mencionarles que, como lo indica, vamos a tratar, vamos a hacer el esfuerzo de hacer nuestros comentarios en inglés. No importa que todavía tengamos errores, no hay problema. Para eso estamos, para aprender. ¿Sí? Pero si no lo intentamos, pues, ¿de qué manera podemos ayudar a corregir esa parte? ¿No? Bueno, hagan el esfuerzo, de verdad. Es muy valioso los que lo están haciendo con algunos errorcitos, otros que no tienen errores. Pero bueno, se les está apoyando en ese sentido. Y una vez que ya subí esto, tengo que tener una intervención en el foro. Aparte de subirla, obviamente yo tengo que ver las que hayan subido mis compañeros y tener alguna intervención en el foro. Es preguntar, hacer preguntas acerca de la familia que me están presentando, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo unos ejemplos de preguntas. La primera. ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Tú mamá trabaja? ¿Tú mamá trabaja? ¿Tú mamá trabaja? ¿Tú hermana tiene actividades de tiempo libre? ¿Tú mamá trabaja? ¿A tu papá le gustan los deportes? Aquí es importante checar que estamos utilizando ambos auxiliares, el do y el does. Si quiero preguntarte a ti directamente, entonces voy a usar la estructura do you. You porque te estoy hablando a ti. Y si quiero preguntar sobre tu mamá, tu papá, tu hermana o tu hermana, si es él o ella, pues tengo que cambiar ahí el tono personal, que sea he o que sea she, pero usar el auxiliar does. Does your mother, porque estoy hablando de ella. Does your sister, estoy hablando de ella. Does your father, estoy hablando de él. Estas son algunas preguntas directas. Tengo otro ejemplo, what kind of houses, qué tipo de casas. Estoy usando el question word what, que significa qué. What kind, qué tipo. What kind of houses, qué tipo de casas. Does your brother-in-law build. El verbo build, que es construir, porque resulta que, bueno, yo ahí vi en un pariente de alguien que es arquitecto, ¿no? Que es el cuñado, brother-in-law. Yo quiero preguntarle qué tipo de casas construye. Y mi pregunta, what kind of houses does your brother-in-law build. O la pregunta, where does your husband work, en dónde trabaja tu esposo, etc. Entonces, esas son las intervenciones que debemos obtener. Tenemos que entrevistar a la persona que nosotros elijamos, pero sobre su familia. Where does your husband work, where does your sister work, where does your daughter study, etc., etc., ¿no? Esas son las intervenciones que debemos obtener en nuestro foro. Entonces, eso es lo que tenemos que entregar para esta semana. Es ya el cierre. Es ya el cierre de nuestro módulo. Bueno, lo han hecho muy bien. Les pido que no decaiga el ánimo. Estamos haciendo un muy buen trabajo. Hay mucho avance. Entonces, les quiero felicitar por ese gran compromiso que están mostrando, por enviarme sus trabajos, por atender, sobre todo eso, por atender las indicaciones y la retroalimentación que se les está dando. Siempre en pro de mejorar, ¿no? Este, les agradezco que hagan caso sus comentarios. Felicito a todos aquellos que los han recibido, aunque ya hayan mandado su trabajo, lo corrigen y lo vuelven a enviar para mejorar su calificación. Entonces, siempre y cuando, obviamente, esté dentro del tiempo, que se pueda dar, ¿no? Entonces, cualquier duda que exista para esta parte, siéntanse con toda la confianza de enviarme un correo. Este, tienen mi cuenta en Skype y para que me agreguen. De hecho, tendremos una sesión el día de mañana en Skype y les daré el llave de correo. Para cualquier duda que haya, la podamos contestar. ¿Sí? Tenemos ahí el chat, tenemos la videollamada. Así como ustedes gustan, lo pueden marcar en esa parte. ¿Sí? Entonces, proyecto integrador, dividido en tres partes y su participación en el foro. Subo mi diapositiva, mi presentación en PowerPoint con el audio. Aguas ahí, con audio. Y después hago mis intervenciones, haciéndole preguntas a mi compañero acerca de su familia. Esas intervenciones. Bueno, si existiera alguna duda, les pido que me la pueden hacer llegar aquí mismo por la plataforma en correo o aquí que estamos ahorita en este momento conectados. Me lo puedan hacer llegar, por favor, si es que existiera alguna duda. ¿Sí? Bueno, pues por mi parte sería todo. Si hay alguna duda más puntual, repito, espero sus comentarios o cualquier situación que tengamos. Y pues eso sería todo. Que tengan buena noche. Y les agradezco porque hayan asistido aquí a esta sesión. Hasta luego y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.